¿Ustedes quieren que esto llame, sea un llamado de conciencia para toda la sociedad, señora? Sí, totalmente. Nosotros queremos, nos unimos a esto porque sabemos que la justicia es de Dios, porque Dios es el que se encarga de hacer justicia. Pero Pablo perdió la vida acá, derramó su sangre. A muchos padres les puede llegar a pasar lo mismo y nuestro mensaje es que nos unamos, que no haya división política, divisiones de religiones. Acá nos tienen que unir una misma camiseta, que es la justicia, estar, los papás, no sé cómo explicarlo.